¿Qué? Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí Jair17 Estamos en un nuevo video y como están en el título Paso 24 horas dentro de mi Corvette Y si amigos, es un reto que ya quería hacer hace tiempo Pero pues tenía cosas que hacer y todo eso Entonces no podía estar 24 horas dentro del carro Pero el día de hoy, como están en el título A pasar un día entero dentro del Corvette Y dirán, Jair, ¿qué vas a hacer 24 horas dentro de tu coche? No lo sé, no lo sé, la verdad que ahí en las notas del celular Puse a ver qué t*** nos hacía Pero en pocas palabras, pues, no nos podemos bajar Solamente tenemos dos oportunidades de bajarnos Menos de cinco minutos para ir a hacer las necesidades de un ser humano Porque evidentemente no voy a hacer del baño dentro del carro Solamente para eso está habilitado bajarse y solamente dos veces Así que hay que guardar, hay que guardar aquí las ganitas Tenemos que ir a comprar comida por drive-thru Tenemos que hacer muchas cosas Solamente dentro del Corvette Dormir dentro del Corvette Ver alguna serie de película dentro del Corvette Literalmente no me puedo bajar de ese coche Y para comenzar Un poquito lo que viene siendo sucio el carro O sea, realmente Un poquito cochino sí que está Pero como ha estado lloviendo aquí en Monterrey Pues se ensucia El Mazda Un poquito muy puerco sí que está Ahorita ya más o menos van a ser las seis No tengo el celular, pero ahorita les muestro la hora Van a ser las seis Entonces va a ser de seis de la tarde a seis de la tarde Después del día siguiente y vamos a comenzar Yendo a lavar el carro Solamente exterior porque evidentemente no me puedo bajar No sé, no sé lo que se me ocurre Así que tenemos que meter una almohada Una cobija Y ya yo creo que con eso Ya con el celular, un cargador ahí Yo creo que ya me pongo a ver algún acero o algo así No sé Así que vamos por una almohada y una cobija Y mágicamente apareció una almohada Y una colcha de Toy Story No, no, no sé por qué estoy haciendo esto amigos Pero ahorita suena divertido Pero ya verás tú en dos horitas a ver si sigue siendo divertido Encima los asientos esos son más incómodos Pero bueno, echamos colchita Y vamos por nuestra almohada Echamos almohadita, echamos almohadita Y yo creo que con eso más El celular, chequen, chequen la hora Son las cinco cincuenta y uno Pero digamos que pues van a ser las seis Entonces de seis a seis A ver, colcha, almohada, celular Ya tengo el cargador ahí Pues laptop no porque con el celular haces lo mismo Pues pues ya, ¿no? O sea, realmente no ocupo más cosas Así que vamos a cerrar el coche Vamos a cerrarlo Y que empiece la aventura Bueno amigos, hora de subirse al coche A ver, a ver, a ver, a ver Puertita Aquí está No quiero, bro No quiero, bro Chequen, ¿qué voy a hacer dentro de esas 124 horas? Es que ni siquiera yo sé Ni siquiera yo sé Pero bueno, ya fui al baño antes de subirme Entonces tengo dos oportunidades Ya saben, dentro de las 24 horas Así que vamos a meternos Amigos y amigos Antes de continuar con el video Quiero decirles que mucha gente me estuvo preguntando Que cómo le hago para ligar Y la gente de Axe me invitó a que les diera unos consejos Así que preparé cinco tips rápidos Que les pueden servir para ligar Este tip es medio raro pero muy efectivo Antes de hablar con la chica que quieras ligar Mantente pendiente de todas sus redes Para ver qué canciones sube Qué canciones escucha Si tú no sabes con cuál impresionarlas Te recomiendo que escuches todas las sesiones de Bizarrap Porque muy seguramente Ella una se sabe Como mínimo Ya con eso pueden ir teniendo Un buen tema de conversación Como para romper el hielo Tip número cuatro Vístete bien Trata de combinar o ver un video de outfits Para que te queden al 100 El que se adapte mejor a ti Y a tus gustos No te vistas como si fuera un domingo O sea, que ella vea que te esforzaste para la ocasión Tip número tres Crea un tema de conversación Si ella te dice que está estudiando Pregúntale qué estudia Interésate por lo que ella dice Demuéstrale atención genuina Ya después tendrás tiempo para hablar de ti Tip número dos Si la riegas o algo Ríete y que parezca como gracioso No hay un manual para ser tú mismo Pero simplemente sé como tú eres Eso se valora mucho hoy en día Y estoy seguro que te va a llevar muy lejos Y tip número uno y más importante Mantente chill Mantente tranquilo Recuerda que si ella es para ti Lo va a hacer Y si no, pues no Lo peor que puedes hacer es fingir Ser una persona que tú no eres Sé tú mismo Créeme que vas a estar bien Y aguanten que todavía no se acaba Porque el tip más efectivo Más importante para ligar Es oler bien y sentirte fresco Y para ello Axe tiene la mejor opción Con su nuevo Axe Black Remix En colaboración con Bizarrap Que te hará oler increíble Porque su fragancia contiene Pera, Frozen y Cedro A todos nos gusta la pera y el cedro ¿No? Así que ya saben amigos A ligar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Hoy Hoy Actualmente son las 5.53 Digo Que son las 6 Entonces Entendemos coche ahí está lo ponemos al modo chido cerramos puerta cerramos empieza el reto de 24 horas dentro del Corvette vamos a bajarle el clima porque si no aquí nos morimos si, empieza ahora mismo el reto así que uff pues como les digo, el carro está sucio entonces lo primero que vamos a hacer es llevarlo al car wash así que vámonos así que vamos a abrir la cocherita de hecho miren, está muy chido como se abre, como se abre bro o sea chequen como se ve bro se ve cool, esto me gusta mucho la verdad eso del Corvette es muy bueno y pues vamos a salirnos de casita a ver, a ver, a ver, ya se abrió vamos a salirnos, no vaya a topar los vidrios porque yo estoy medio menso y después topa pero no, ok, vamos a cerrarle de nuevo porque después nos roban vamos al car wash vamos al car wash de una ti 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 ay, el cinturón voy a ir, pero el cinturón bro pero como te olvidas del cinturón hermanos el cinturón es lo más importante es muy importante ponemos la de aquí let's go hermanos ok, empieza el reto amigos empieza el reto empieza el reto vamos a lo que viene siendo conseguir un car wash bueno, ya sé dónde es nada más hay que ir y pues vamos a darle amigos vamos a darle subiendo automáticamente suspensión eso del Corvette me gusta muchísimo o sea, realmente pocos carros tienen que se suba la suspensión automáticamente o sea, muchos carros el Ambo, el McLaren y así tienen que se suba la suspensión pero según yo no es con memoria ay, p*** si vieron cómo tronó el mofle se escuchó padre eso y aquí estoy viendo que un vecino tiene un Audi R8 el verdadero duro el verdadero duro así que nada amigos vamos al car wash ahora amigos vamos a a poner esto un poquito un poquito en forma a la una a las dos empezamos bien empezamos empezamos bien eh, me veo es que se ve como a contraluz pero empezamos bien eh, empezamos bien con unos acelerones tranqui chill lamentablemente me salió una hora amigos que hay un chingasal de tráfico pero me le meto gris me le meto gris se siente se siente bien este carro así que bueno vamos al car wash aquí nada más falta que choque hermanos se cancela el reto nos vamos todos con el seguro nos vamos todos a mimir pero, pero bueno eh ya me voy a tocar esto la neta me está dando calor no sé si mi pelo esté muy acomodado o no pero, pero pero me da igual o sea estoy bien guapo mira eso es bueno amigos ya vamos camino al car wash pero me estoy detectando que ya no tengo gasolina le quedan 51 kilómetros y estoy yendo al car wash vamos a ver si no sale esto mal y nos quedamos sin gasolina pero aquí aquí tenemos el carro todo bien todo vamos a los pisos todo estoy viendo que no tengo gasolina y yo todavía pisando la verdad soy tonto yo soy tonto pero, pero bueno no pasa nada aquí aquí está el carrito el car wash está un poquito más adelante porque si no tenemos el carro limpio pues no no hay nada bueno en esta vida entonces uy, 50 kilómetros ya le quedan o sea, otro pisoncito y yo creo que nos vamos a reserva otro pisoncito y nos vamos a reserva será, será, será como me gusta ir a la reserva de gasolina uy, como suena este carro o sea, es que no me deja de sorprender como suena el cacho el cacho el cacho el coche una, dos, tres 48 kilómetros vamos uy, esa Mazda hermanos es nueva se ve bonita esa Mazda CX-50 o sea, se ve chida ok, acá no que mire el Mazda 3 ok, amigos aquí nos tenemos que meter hay una fila hermanos más larga a ver si no terminamos muertos aquí hay una fila más larga aquí que yo no sé qué pasa en carretera aquí aquí ya estamos llegando ya estamos llegando al carwashing carwashing uy, hay fila en el carwash pero, pero qué está pasando ahora todo mundo quiere sus carros limpios qué onda, miren hay fila hay fila en el carwash pero bueno estamos llevando aquí están nuestras colchas estamos llegando estamos llegando y bueno, vamos a hacer fila y luego ya nos pasamos que este carro lo tienen que lavar a mano entonces es un poquito complicado y ya que lo laden ya que tengamos el carro limpio yo creo que hay que ir a echarle gasolina porque no nos percatamos ahí donde dice la gasolina 48 kilómetros más lo que nos tardamos con el carro encendido mientras lo lavan se va a bajar como a 35 mientras la gasolina era más cercana está a unos 5 8 kilómetros uff, ya no hay que darle pisones porque se nos va no se nos va la gasolina todavía no prende la reserva pero yo creo que ahorita mismo va a emprender ya no tarda en emprender pero bueno vamos a pedir solo exterior a ver, vamos a sacar nuestra carterita solo exterior chavales porque porque hay problemas la verdad es que me da pena poner la cámara por acá y como estar grabando pero a ver miren por ejemplo ahí ahí se ve bien ahí se ve bien bueno tampoco se ve tan bien buenas se puede solo a mano pero solo exterior si por favor 200 baros a huevo a huevo ya nada más me quedan 300 pesos en esta tarjeta ok ya feriamos amigos para dar propina ya me quedan nada más 45 kilómetros ya me están un poquito de miedo la verdad pero bueno a ver nos estacionamos bien nos estacionamos bien a ver si no si no golpeamos a ver si no golpeamos porque evidentemente nadie quiere morir aquí golpeado y bueno lo pedí a mano porque el corvette se supone que no lo debo de pasar por ahí porque las llantas son muy anchas entonces se supone que no pasa o no se si no pase y el chavo se me esta quedando viendo de una manera muy rara o sea como que esta diciendo que le pasa a este niño pero bueno no pasa nada mira amigos nos quedan 45 kilómetros nada más entonces si que me esta entrando ya un poquito el miedo un poquito el miedo a que nos quedemos sin gasolina y el video se cancela amigos ya lo estan lavando le echan jabón y todo pero bueno evidentemente a manita pero bueno hace calor aquí adentro vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar nunca he hecho este tipo de retos es medio turbio medio aburrido no se es como no me puedo bajar hermanos que voy a hacer ahí no me puedo bajar pero bueno no pasa nada no me puedo bajar porque pierdo el reto no se que le paso al carro que se empañó de hecho check-in esta como todo empañado no se que paso se empañó esta madre yo creo que por estar respirando adentro no se que le paso pero pues bueno vamos a esperar a que termine y de ahí vamos a echarle gasolina que ya le quedan 43 kilómetros pero todo no prende la reserva esto es extraño amigos ya acabaron son las seis y media penas y yo ya no puedo yo ya no puedo con este reto o sea son las seis y media y yo yo ya me estoy muriendo con este reto me duele la espalda no se a ver vamos a prender mi lamparita hola la prendí y como que me me morí como pisa como pisa como pisa bueno ya tenemos carro limpio ha pasado media hora del reto ya estoy muriéndome y todavía nos quedan 23 horas y media hora perfecto están en otro level están en otro level estos pisones escuchen se escucha bien otro pisoncito otro pisoncito tranquilo se escucha bien no aquí ya no le podemos pisar pero uno rápido con todo esto es felicidad a la gasolina güey la gasofia ya no me acordaba y yo pisándole aquí al carro como si no hubiera un mañana saben algo antes de echarle gasolina tengo tengo sed tengo sed y un poquito de hambre yo creo que vamos a pasar al starbucks por un cafecito que vamos a pasar por un cafecito uy hermanos cheque 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 nivel bajo de combustible no enfoca no enfoca no les enfoca no te veo ahí está nivel bajo de combustible ok amigos ahora sí tenemos un gravísimo problema tenemos un gravísimo problema y la gasolina está como a 5 kilómetros yo creo que se alcanzamos pero como quiera hay un problema ya no tenemos combustible en este 24 horas no puede ser no me percaté de eso pero yo creo que si alcanzamos a pasar por un cafecito no porque bueno un starbucks no es café es frappuccino o sea no trae café no me gusta el café pero algo que que me algo que dé sed aquí está el starbucks mmm starbucks coffee entonces vamos a pasar la gasolina me da un poquito de miedo sinceramente pero nada que no se pueda nada que no se pueda bro la gasolina me preocupa la gasolina me preocupa hermanos pero bueno aquí estamos en el starbucks bien 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 vamos a pedir vamos a pedir hermanos vamos a pedir vamos a pedir vamos a pedir hola buenas hola te puedo encargar por favor un frappuccino de chocolate sin crema batida con leche entera por favor no se que le pasa al corvette que tiene unos frenos que suenan más que su rep nada más muchísimas gracias los frenos del corvette como que rechinan no se estén cristalizados no se hermanos pero pero como que uy la gasolina bueno toda nos queda toda nos queda mira miren miren escucha y nojete pero what the fuck este carro ahora lo voy a vender no crean ni que este carro igual ha estado como un poquito problemático o sea no de fire ni nada pero eso de los ruidos de los frenos no debería de ser normal y como que suena hermano pero mi cayenne también sonaba no se me persiguen esos sonidos a mi estoy sudando cracks pero si prendo el clima yo creo que nos quedamos sin gasofria ah estoy sudando porque tengo el desempañador pues pues ya tenemos aquí nuestro starbucksito holo 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 que no me vio holo que no me vio no me vio what the fuck que si me chocan no me vio el vato le dio de reversa bien sobres no se si se vio en la cámara o al menos las luces pero le dio de reversa bien sobres y casi y casi me casi me muero aquí yo aquí casi casi me muero a ver vamos a vamos a tomar un poquito de starbucks el basurero literalmente es esta guantera es mi basurero ahorita yo no quiero ver que hay adentro porque amigos un poquito un poquito de chocolate un poquito de chocolate yo aquí con el carro prendido con el clima prendido como si tuviera mucha gasolina no pero bueno no enfoque este pero tiene 39 kilómetros ya subo un kilómetro al menos uff hermano me sienta bien esto está muy rico ahora si yo creo que es hora de ir a la gasofia así que vamonos por gasolina fletado fletadito fletadito vamos a darle un pisón vamos a darle un pisón vamos a darle un pisón vamos no tengo gasolina pero me vale madre ya nos detenemos un poquito no tenemos gasolina muy seguramente ni siquiera me veo enfocado me veo más oscuro que nadie ya vamos a llegar a la gasolina nos quedan 37 kilómetros 37 kilómetros ahí está ahí está la gasolina ahí está ahí está sobreviví sobreviví ¿cuántos con cuánto? con 37 sobreviví hermano sobreviví ahora vamos a decirle lleno de la roja lleno de la de fresa como dicen porque si le pongo verde explota el motor aquí vamos a ver amigos a ver pongan en los comentarios ahora mismo ahora mismo y deja tu like ahora mismo y pongan en los comentarios con cuánto creen que se llena yo voy a decir 1500 1550 porque ya me la sé no más o menos pero ustedes pongan ustedes pongan cuánto cuánto creen que se llena no vale decir lo que yo buenas lleno la roja hermano por favor bueno no sé si me enfoque pero ya van 100 bolas es que el lente de esta cámara es súper como dice ultra angular o algo así entonces como que no enfoca a veces bien ¿qué anda? ¿qué anda? pues sí a veces ay los viste muchas gracias bueno amigos un trabajador aquí de la gasolina es un suscriptor siempre que vengo me saluda y me dijeron que me dijo que estuvo bueno los arrancó llevan 400 bolas 400 pesos 668 pero todavía le queda todavía le queda un montón uy a mi cámara se le está cobrando la batería así que aquí traigo un cargador tipo C para la cámara la conectas y se empieza a cargar porque hay que tener gasolina porque lo vamos a tener encendido el coche ahorita yo creo que voy a ir a mi casa y me voy a quedar afuera de mi casa porque no me voy a quedar en la calle me van a robar hermano pero me voy a quedar afuera de mi casa estacionado y ahí me voy a quedar en el celular o algo así van 1000 bolas 1400 yo creo que ya no tarda en saltar yo creo que ya no tarda en saltar ya van 1500 yo dije 1550 y ya se pasó ya van 1562 1562 1562 1562 ahí está 1562 yo no sé quién fue el que latino yo me pasé por 12 pesos por 12 pesos déjenme apago esto ahora sí ya el carro trae un montón de kilometraje lo que sí no trae son frenos eso sí definitivamente no trae vamos a pisarle vamos a pisarle vamos a pisarle amigos ya llegamos a mi casa son son las 7.5 7.5 ya llegué a la casa aquí está mi casa mi casa pero obviamente como les digo no me voy a quedar una banqueta en la calle entonces yo me voy a quedar aquí pero no me voy a meter a mi casa yo aquí me voy a quedar lo que vamos a hacer es esperar una horita que sean las 8 y vamos a ir a un McDonald's a comprar unas hamburguesas drive through y comérnosla aquí en el coche yo me voy a quedar aquí en el coche con los vidrios abajo voy a apagar el carro igual no hace tanto frío ahorita y me voy a quedar aquí no sé checar el celular o algo así así que ahorita en una hora nos vemos vamos a ver si se puede hacer esto para 3 o si se puede si se puede adiós mis crics bueno tampoco tanto pero pues bueno no está tan mal aquí me voy a quedar un ratito una horita vamos a las 8 vamos por cenita aquí todavía tengo mi Starbucks así que ahorita nos vemos hermanitos amigos amigos ni siquiera ya siento la espalda ya son 8 3 ya pasó una hora tengo hambre tengo hambre y Josué me dijo que hay cenita en su casa de hecho ven me está me está marracando bueno ando bien ya me dijiste que había pizza en tu casa Cris si lo que le estaba diciendo que me estabas escribiendo que tenías pizza te voy a dar un pedazo pero para que no te bajes del carro y compras el reto si es que iba a ir al McDonald's pero me dio una hueva ya no siento ni la espalda dale dale ahí voy entonces llego en 30 segundos ya me ha hecho por Whatsapp de hecho que tenía pizza porque le dije pues llevo aquí una hora haciéndome estaba hablando con gente y así por Whatsapp viendo algo de videos y le dije que oye wey estoy haciendo un reto y me dijo compramos pizza por si quieres venir te la comes en el carro y así vamos a aquí que José ya saben que vive al lado entonces acompáñenme o al menos al menos ya va a haber ya va a haber cenita hermanos al menos ya va a haber cenita está sonando esto del cinturón así que bueno vamos a llegar rápido a la casa de Josué y comemos dentro del carro al menos ya me salvaron de ir al McDonald's que trae una hueva de manejar a ver ya vamos llegando amigos ya vamos llegando vamos a ver si Josué nos está esperando con comida bro pero no tienen estacionamiento pero puedes comértela aquí bro mira bro un pedacito bro entonces no me puedo estacionar aquí estaba súper lleno bueno me voy a estacionar abajo pero muchas gracias por la pista ni te bajes si yo ahorita voy a checarte si te bajas del carro no no me voy a bajar más te vale quieres agua bro no así está bien dale muchas gracias no vamos a ir allá abajo o me voy a ir a mi casa otra vez gracias bro por la comida que pedazo que pedazo que pedazo que pedazo que pedazo me dio el vato un pedacillo está bien al menos no me tuve que bajar del coche a ver amigos ya me detuve aquí no estoy en mi casa o sea estoy dentro de la privada pero estoy en aquí como cerca de la casa de mi hermano vamos a pagar el carro y bueno miren amigos hay una pizza el vato nada más me dio un pedazo o sea maldito codo pero está buena bro el problema es que no hay agua pero bueno y luego mi starbucks lo dejé en la banqueta porque me lo acabé como no me puedo bajar lo dejé en la banqueta de mi casa pero no pasa nada ya no tenía tenía así pero igual puedo ir por él y me tomo eso o puedo ir a un oxo drive through o me quedo sin tomar agua igual no tengo sed nada más que se me va a atorar la pizza le tomo a mi coca pero bueno amigos yo voy a seguir comiendo y luego me voy a ir a mi casa afuera de mi casa no o sea afuera de mi cochera y yo creo que me voy a quedar ahí me voy a quedar ahí y ahorita les sigo grabando más noche que pase más tiempo porque neta no sé qué más seguir grabando o sea no me voy a bajar de carro ni mucho menos pero yo creo que unas nos vemos unas 3-4 horas yo voy a ver series o algo aquí en mi celular y ahorita unas 3 cuando ya me des sueño o algo así les aviso y pues para que vean cómo me duermo aquí dentro del coche pero bueno vamos a seguir dándole hermanos la buena la pizza hola amigos cómo están bueno ya han pasado ciertas horas ya terminé de cenar hace un montón no había grabado porque realmente no tenía nada que grabar ya son como las 11 son las 11 12 ya pasaron como pues desde la sexta a las 11 ya van 5 horas pero ya me están dando ganas de ir al baño entonces recuerden que en el inicio dijimos que teníamos dos oportunidades así que voy a utilizar la primera ahorita no estoy o sea estoy en la privada de mi casa más no estoy en frente de mi casa le dije que me había estacionado de otro lado vamos a vamos a a mi casa tengo 5 minutos para hacer mis necesidades así que bueno vamos aquí rápidamente a mi casa y vamos a utilizar la primera oportunidad para hacer el baño ya solamente me quedaría una más ok pero yo creo que es buena hora porque ya ahorita hago el baño todavía no tengo sueño pero me voy a quedar un ratito más viendo cosas aquí en el celular y ya después nos dormimos me da lástima falta al gimnasio me da lástima falta al gimnasio pero bueno todo sea por el reto y me voy a quedar el gimnasio aquí adentro bueno amigos ya llegué aquí a mi casa voy a aprovechar la primera oportunidad de ir al baño y me va a quedar una más ok así que tengo 5 minutos para ir al baño después de 5 horas por fin me voy a bajar chavalada ya no aguanto la espalda así que a ver tengo 5 minutos Eric Baldo pone el contador ahora mismo se siente bien hermano se siente bien vamos al baño de volada vamos al baño de volada porque tengo 5 minutos y no quiero fallas aquí está ahí está ahí está ahí está aquí está mi perrito mi perrito bonito precioso que hace que hace pero que hace el perrito pero que hace vamos 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 eso vamos al baño urgentemente me duele un chingo la espalda me duele un chingo la espalda que haces que haces que haces amigos evidentemente esto esto no lo voy a grabar ahorita salgo en 2 minutos que no sé cuánto me quedé pero ahorita salgo de volada así que vamos a darle bueno amigos no sé cuánto me tardé 2 minutos y medio no sé algo así a la bestia a la bestia estoy aprovechando para estirarme lo más que pueda hermanos porque neta o si no yo aquí muero o sea yo aquí muero esto me quedará un minutito para aprovecharlo a la bestia me duele el cuello de una manera impresionante bueno ahorita volvemos ahorita volvemos no cerramos la casa por si acaso aquí está el carro a volvernos a subir vamos a volvernos a subir y a seguir con el reto voy a agarrar así la puerta abierta porque como les digo si lo dejo prendido va a gastar mucha gasolina y así aparte creo que no es bueno dejar el carro prendido estando parado y con el clima creo no lo sé pero bueno que este tiene cargador inalámbrico entonces ponemos el ser ahí y no se carga porque no se carga creo que necesita estar prendido el carro pero bueno toda tiene pilas según yo así que yo creo que va a seguir descansando con la puerta abierta para que me entre el airecito y todo eso y cuántas pilas le quedan según yo ya no le queda ni idea mira amigos tiene 32 ya de pilas ya se le bajó así que bueno vamos a seguir aquí ya no quiero utilizar tanto el cel porque pues si tengo cargador pero tengo que tener el carro prendido y no quiero gastar tanta gasolina etc así que nada amigos bueno carazón 11 21 nos vemos ya cuando me des sueño y ya me esté quedando dormido si es que no me quedo dormido y ya hasta el día siguiente a ver a qué hora me desperto igual ya puedo intentar dormir no tengo frío güey la neta o sea iba a agarrar la colcha para taparme pero pues frío no hace frío no hace bueno a ver pues ahí está cómodo pues voy a intentar dormir porque realmente ya no tengo nada que hacer me voy a despertar como a las 3 de la mañana 4 de la mañana y sonámbulo pero igual todo lo grabo así que si me llevo a despertar en madrugada lo grabo vale vamos a echarnos un sueño guiri bueno vamos a intentarlo nos vemos al ratito ay para la gente que diga Jair no te roban con la puerta abierta es una privada mi casa es la final al final de la cuadra no pasa ni Dios entonces no pasa nada y si me roban pues me roban nada pero no hay pedo vamos a dormir amigos no he podido dormir nada ya pasó ya del día siguiente hace 14 am pasó como cuánto como 40 minutos y no he podido dormir nada estoy cansado como quisiera salirme y no pude dormir a la bestia ya tengo un chingo de sueño bueno no no de hecho no miento no tengo mucho sueño no puedo dormir o sea si me siento cansado pero no puedo dormir bueno amigo me voy a hacer mens otra vez hasta que me des sueño yo creo que observo esto te lo juro que la espalda ya estoy muerto ahí estamos voy a intentar dormir hola amigos como están ya pasaron ahí varias horas ya son las 3 5 de la mañana y para su sorpresa no he podido dormir nada amigos puse a cargar un poco el celular en el cargador inalámbrico pero se carga super lento y me daba miedo que se le acabara la batería al carro y he estado tratando de dormir así así me muevo me muevo y no se pueda amigos obviamente estoy con la puerta abierta pues para que entre aire porque no va a tener el carro prendido y neta neta no he podido dormir en nada no digamos ni la mitad digamos desde las 6 hasta las 2 digamos 9 horas 9 horas pero bueno amigos no he podido dormir yo creo que es la incomodidad del asiento y todo eso pero bueno voy a tratar ahora si ya de dormir y levantarme lo más tarde que pueda o sea literalmente quisiera despertarme a las 6 de la tarde hermanos no tengo hambre ya comí nada más la rabana de pizza pero estuvo bien lo que si tengo es un poco de sed igual cuando tengan ganas de ir al baño que supongo que cuando me desperté me dan ganas de ir al baño voy a aprovechar para tomar un poco de agua al final eso no importa como les digo ahora si voy a tratar ya de dormir y despertarme pues no se me gusta despertarme si se puede a las 10 a las 11 a las 12 a las 6 de la tarde por favor bueno lo más tarde que se pueda pues para que este reto se acabe más pronto posible ya solamente sería conseguir de desayunar y yo creo que con el desayuno me aguanto hasta las 6 y ya a las 6 ya que se termine el reto como algo pero pues bueno amigos vamos a tratar de dormir voy a dejar aquí un poquito la cámara entonces bueno amigos ahora si esperemos poder dormir no sé cuánto he grabado esto de poder dormir y nada más no me quedo dormido pero bueno esperemos pueda dormir vale hay que saber de la vida chavales hola amigos como están disculpen la voz estoy un poco ronco me acabo de levantar y les quería contar lo que me pasó anoche y fue que una empezó a llover entonces tenía que cerrar la puerta y me iba a morir de calor y dos vino el guardia porque aquí en mi privada dan como rondines de hecho déjenme les digo primero la hora son 10 2 está bien hay como rondines les digo en la colonia y vino el guardia y me dijo que haces aquí ya estoy dormido me dijo pero métete a tu casa y como que se le hizo como no sospechoso porque ya me conoce pero como raro entonces como que decidí meterme porque los rondines pues durante la noche hay como muchos rondines no sé cada cuánto pasan y para que me estuviera molestando cada que pasara entonces me metí aquí a mi casa y ya pude tener la puerta abierta porque les digo que estaba lloviendo hace ratito ahorita ya no ahorita ya está tranquilo y yo ya ven que les decía que tenía dos oportunidades de ir al baño creo que voy a utilizar la segunda ahorita amigos porque me estoy muriendo quiero ir al baño urgentemente y voy a aprovechar para agarrar algo del refri ahorita no tengo ganas de manejar me voy a estudiar todavía me o sea el asiento pues ya ven que lo tenía así así ya no aguanto esa posición hermano o sea esta posición me tiene ties o sea esta posición me tiene tiesísimo ya lo tuve que mover normal y como que se me enderezó la espalda pero neta amigos no está está este reto no lo hagan no hagan más de este reto por favor no hagan más de este reto pues ahora que tengo el asiento así como que se me enderezó la espalda porque ahora tenía toda tiesa y no eres mi cara de mierda como les digo voy a utilizar mi segunda y última oportunidad para bajar del coche tengo 5 minutos para ir al baño voy a ir nada más a mirar y les digo voy a aprovechar todo el refri porque el chile no quiero no quiero manejar hermanos ya no ya les digo ya no siento la espalda no siento nada pero bueno amigos vamos a la una a ver a las dos no sé si se escuchó como trono todo crics esto es vida esto es vida esto es vida voy al baño de volar voy al bañito de volar yo fui al baño me quedan como dos minutos creo para estirar y les digo voy a agarrar algo del refri vamos a ver que hay parece refri de forano y un huevo yo creo que con esta manzana es más que suficiente así que vamos a volver a nuestra guarida cuánto nos queda como un minuto para estirar los pies así no no neta amigos hacer ese tipo de retos es inhumano es lo peor que puedes hacer es lo peor que puedes hacer yo ya no aguanto me quedan como 8 horas son las 10 si 8 horas hasta las 6 no aguantar ya el chile me va a salir antes a mi gusto ya estoy la bestia lo único que quiero ya es no sé vamos a comer también aproveche para tomar agua porque no había tomado agua ya muchas veces amigos neta no sé si voy a aguantar el reto 8 horas más aquí imposible voy a terminar de grabar aquí mientras como mi manzana voy a ver que no tengo nada que hacer a mi noge a mi noge y pues me voy a quedar aquí igual a lo mejor ahorita me salgo para banquete otra vez y si me salgo del carro antes pues les digo la neta o sea si me salgo antes de que a las 2 3 de la tarde que ya no aguanté yo al chile les digo mira mi vida me salí no cumplí el reto me faltaron 2 3 horas me da igual voy a tratar de cumplirlo si acaso me salgo me da igual amigos neta no saben lo que es estar dentro del carro tanto tiempo es una mierda aunque haya salido al baño y por comida no 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 imposible aguantar esto le debo avanzado mi mi manzana ya no quiero la neta pero donde la voy a tirar porque esto si se echa a perder chavales no lo puedo dejar dentro del carro yo creo que la vamos a aventar para el césped no me puedo bajar ya la vieron no sé si se ve está tirada la manzanita ya está sobre ¿qué hora son? 10-13 literalmente 13 minutos avanzados me cago en la bueno chavales vuelvo a poner asiento de modo modo queso nos vemos en 25 horas bye hola amigos ¿cómo están? dirán Jair what the fuck ¿por qué no estás adentro del Corvette? ¿y por qué es de noche? amigos les voy a ser completamente sincero me empezó a doler el estómago feo la espalda la cabeza no pude más con el reto y me salí ahí aproximadamente de las 12 o sea me faltaron como 6 horas para completar el reto estuve como 18 horas dentro del carro y les digo yo fácilmente podría esperarme a que fuera no sé de día y me meto y digo wow si pasé las 24 horas ¿no? pero no se trata de ser fake en este video o sea se trata de que sea real y neta amigos no pude no pude completar el reto me empezó a doler la cabeza feo la espalda tenía hambre no quería ya no manejar no sé era era muy muy malo la verdad o sea usted no déjeme siento así que bueno amigos hasta aquí voy a dejar el video si este video es muy muy apoyado con un montón un montón de likes y yo veo que tiene mucho apoyo lo vuelvo a intentar y espero ahora sí completar el reto pero les digo bueno estuve 18 horas dentro del carro me faltaron 6 horas para completar el reto pero les digo amigos ya era por mi salud si seguía ahí no sé qué podía pasarme es mayo o algo o sea estaba bien 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 turbio ahí la neta incómodo estar dentro del carro así que nada amigos espero que les haya gustado muchísimo este video esto yo lo estoy grabando de hecho ya como unos 3 días después de ese reto no tenía no había tenido el tiempo para terminar el video les puedo decir sí sí yo lo completé amigos y me meto al carro y les digo sí sí pero no se trata de eso así que nada amigos espero que les haya gustado muchísimo este video de 24 horas en el corvette ya saben si quieren la segunda parte apoyen un montón y yo trato de cumplir el reto muchas gracias cuídense bastante y nos vemos próximamente de nuevo en el canal pónganme más retos en los comentarios y yo muy probablemente haga alguno de ustedes de sus retos así que nada muchas gracias cuídense bastante bye chau 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 chau